Me pregunto si hablarme de vos es tu trabajo, o si tu trabajo es hablarme de vos, o si de si tu trabajo sos vos, y hablarte de tu trabajo de vos, es tu trabajo de escucharte y conocerte a vos, por tu trabajo de escucharte, o hablar de vos, es amar tu trabajo de escucharte de vos, de conocer tu trabajo, de amarme. Amén. 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 palabras de las fechas programadas enloquecidas de tu boca programada, las fechas de tu boca enloquecida, las palabras programadas de tu boca. Preguntas las palabras de tu boca de locura, de tus besos imposibles reemplazarlos con el silencio de tu boca programada por las fechas limpias de palabras, de tus besos imposibles de abrazarlos con tu boca enloquecida de palabras, por las fechas, las palabras, la locura de tu boca, sobre mi pecho enloquecido de palabras imposibles de tu boca, sobre las fechas programadas de palabras enloquecidas por tus besos irreemplazables. Amén. 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 Tu cuerpo como horas derramadas de locura, de tu cuerpo entre horas, en el cuarto de tu cuerpo, derramado en la calle, en tus pasos, entre horas, sin tocarme, en los cuartos de tus horas, de locura, de tu cuerpo, desnudo, en la calle, derramada, en tus pasos, por el cuerpo, sin tocarme. En la calle caminabas junto a mí, desnudo, en las horas, de tu cuerpo, cubierto por tus pasos, en la calle, sin tocarme, de locura, entre horas, en tu cuarto, en silencio, esperabas en la calle, de tus horas, en silencio, sin tocarme, de locura, por tu cuerpo, derramado. Tu cuerpo como horas derramadas de locura, de tu cuerpo entre horas, en el cuarto de tu cuerpo, derramado en la calle, en tus pasos, entre horas, sin tocarme, en los cuartos, de tus horas, de locura, de tu cuerpo, desnudo, En la calle, 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 desnudo, en las horas, de tu cuerpo, cubierto, por tus pasos, en la calle, sin tocarme, de locura, entre horas, en tu cuarto, En silencio, esperabas en la calle, en la calle, en la calle, en la calle, sin tocarme, de locura, por tu cuerpo, derramado. En la calle, caminabas, en la calle, caminabas, junto a mi, desnudo, Amén. Amén. Amén.